¡Hola Munis! ¿Cómo están? Este video es un video que he estado preparando para subir. He querido ya subirlo por mucho tiempo, pero quise subirlo a un buen tiempo. Antes de empezar este video, quiero decirles ¡Feliz Año Nuevo! No puedo creer que ya es 2023. Espero que este año sea muy muy próspero para todos ustedes. Les deseo muchísima muchísima felicidad, pero ante todo la salud es lo más importante. Y espero que este año pueda ser el año para que puedas cumplir algún sueño que has tenido o no tener que ser un sueño, puede ser una meta, resoluciones. ¡Feliz Año Nuevo! Y los quiero bastante. Para comenzar con el primer video de 2023, quise subirles este video. Este año va a ser un nuevo comienzo para mí porque voy a empezar con un nuevo proyecto que espero que ustedes también estén muy muy emocionados porque yo lo estoy y quiero que ustedes sean parte de mi proyecto. Básicamente voy a crear un nuevo canal aquí en YouTube. Eso no significa que voy a dejar este canal, solo significa que voy a tener otro canal. Va a ser mi propio show. Para contarles un poquito del behind y cómo surgió todo esto, ustedes ya saben que yo amo el cuidado de piel, ustedes saben que me encanta maquillarme, todo lo que tiene que ver con la belleza y la belleza coreana. Tengo mi marca de skincare tuyo. Siempre he estado interesada en eso. Yo crecí viendo videos de YouTube de belleza, pero siento que nunca como que me reté a crear contenido de belleza aquí en YouTube yo misma. El año pasado tuve la oportunidad de conocer al jefe de una empresa coreana que se llama Style Korean. Style Korean básicamente es una plataforma en donde puedes comprar productos coreanos desde belleza, K-pop, hasta cualquier otra cosa que tenga que ver con la cultura coreana para que las personas que viven afuera de Corea puedan comprar esos productos desde su propio país. Yo ya sabía sobre esta empresa desde hace mucho. Para no hacer esta historia demasiado larga, después de tener algunas conversaciones con él, empezamos a ver que en las plataformas de YouTube, TikTok, Instagram, hay muchísima información ahora sobre la belleza coreana, pero no hay mucha en español. O sea, que realmente sea en específico en español para una audiencia que sea de Latinoamérica o Europa, España. Y es por eso que nosotros, yo y esa empresa, decidimos crear mi propio equipo para crear un nuevo canal de YouTube. Como les dije, este canal va a estar en español y vamos a estar hablando sobre la belleza coreana, literalmente todo sobre la belleza coreana, cualquier cosa, haciendo retos, jugando, saliendo afuera a ver qué hay, enseñándoles muchas cosas que tal vez no podían haber visto y también hablando sobre K-pop y la cultura coreana. Hemos estado teniendo reuniones, por lo menos como dos veces a la semana, tratando de planear contenido. ¿Qué es lo que nos ha pasado? No, no. No, 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 no. Hoy tenemos otra reunión para ver qué videos vamos a estar grabando para los primeros cuatro videos. Ya vamos a empezar a grabar desde la próxima semana, así que hoy va a ser una reunión. Cada quien trajo sus ideas en detalle de lo que vamos a hacer. Estoy emocionada para ver lo que ellos trajeron y también para enseñarles mis ideas y ver qué es lo que necesitamos para un video, para ya poder empezar a grabar. Así que vamos. Aquí estamos. Después de estar planeando nuestro contenido, empezamos grabaciones hace dos semanas. Hoy es finalmente el primer día de la grabación para este nuevo canal y estamos aquí en el estudio. Como pueden ver, ya pusieron esto, todas las luces, estamos listas. Llegué como a las 10 de la mañana porque hoy vamos a estar haciendo, creo, dos videos. ¿Quién sabe cómo nos va a ir? Vamos a hacer videos de maquillaje y de cuidado de piel, así que estoy muy emocionada. Vine sin maquillaje para empezarlo, pero les quise enseñar el estudio. Miren, estamos con las luces. Vamos a cambiar esto luego, pero vamos a estar usando este color. Así. Estamos aquí adentro. Allá están las oficinas. Y allá tenemos otro estudio. Aquí está mi productora, P.D. N. ¡Hola! Me cambié para este primer video. Me emociona sentarme aquí en frente de las cámaras y las luces así profesionales porque, como ustedes saben, tenía mi estudio y ya no. Entonces, me gusta tener un nuevo estudio. Me emociona sentarme aquí en frente de las cámaras y las luces así profesionales. Me emociona sentarme aquí en frente de las cámaras y las luces así profesionales. ¡Hola! Y al estudio porque vamos a estar grabando otros dos videos para nuestro nuevo canal. Y se me había olvidado lo mucho que me encanta hacer contenido así, especialmente de belleza y todo eso. Porque si ustedes saben, o tal vez no saben, yo empecé a trabajar aquí en Corea como productora de contenido de YouTube para esta industria de la belleza aquí en Corea. Entonces, básicamente mi trabajo era esto de que hacía videos y canales de belleza para estas empresas. Pero ahora es un poquito diferente porque es como mi otro bebé, es como mi otro canal porque es mío, primero que nada. Es de la empresa, pero también es mía. Y también es un poquito más especial porque salgo yo. Pero esta vez tenemos un equipo con el que estamos trabajando. Es muchísimo más especial eso porque nunca he tenido un equipo para un canal de YouTube. Siempre he sido yo sola. Creo que es por eso que me está encantando tanto trabajar en este canal porque somos un equipo. Este año 2023 va a ser nuestro año de este canal que va a crecer muchísimo y obviamente de mi serie de Disney. Vamos al estudio otra vez. Antes de empezar con todo, necesito hacer mi pelo. Ya tenemos todo listo. Necesito energía hoy. Algo así. Estoy usando la cámara como mi espejo. Aquí tenemos otro estudio donde vamos a hacer como una mini fiesta. Hola. Gracias. Y yo ya me cambié para esta escena. Vamos. Apenas acabamos con las primeras dos escenas, como pueden ver. Ya vamos a empezar aquí. Y ya que empezamos con grabaciones, también ya empezamos a editar los videos. Ya llevo dos días editando los videos que grabamos en el estudio. Y como ya tenemos bastantes videos grabados, ya quería empezar a editarlos para ver cómo nos está saliendo. Y estoy muy feliz por ahorita cómo nos está saliendo. Ahorita yo estoy haciendo los primeros ediciones para el video. Y luego después mi equipo van a estar editando más y más. Me está emocionando bastante viendo cómo se está formando todo. Y nada más el hecho de estar creando contenido diferente y nuevo es lo que me emociona bastante. Y siempre he querido hacer algo así, entonces no sé. Estoy editándolo, miren. Aquí estoy. Bien planeando los nuevos videos que tenemos que empezar a grabar la próxima semana. Porque mañana tenemos otra reunión con el equipo para ver qué contenido vamos a estar haciendo. Es muchísimo más trabajo crear un canal de lo que muchos piensan. Vamos a seguir trabajando porque necesitamos ya tener los videos listos para el canal. Estamos pensando en lanzar este canal muy pronto, como a finales de enero. Y no sé, nada más estoy muy muy emocionada para poder empezar otro bebé. Yo sé que este canal, Jim Moon, yo lo empecé porque me encanta crear contenido, me encanta editar videos, me encanta grabar. Entonces este canal se volvió mi bebé número uno. Con mi podcast, mis videos y ahora mis vlogs. Y siento que cada creador de contenido va por una fase en donde está cambiando su contenido. Sé que en este canal he empezado a cambiar un poquito del contenido subiendo más vlogs y más sobre mi vida aquí en Corea. Pero estoy muy emocionada para enseñarles otro tipo de contenido que puedo hacer. Se va a sentir un poquito más profesional. Va a estar increíble porque tenemos un equipo increíble que trabaja conmigo. Así que si ustedes están interesados en cualquier cosa sobre la belleza coreana. Por ejemplo, el cuidado de piel, maquillaje, hasta puede ser sobre estilos. O cualquier otra cosa sobre la cultura coreana como K-pop, K-drama y cosas así. Quédense muy muy atentos porque muy pronto voy a estar lanzando este canal. Y con este video nomás quise enseñarles lo que he estado haciendo estos días. ¿Por qué estoy trabajando tanto? Y la verdad es un nuevo reto para mí estar creando diferentes tipos de contenido. Porque nunca he hecho algo así. Pero creo que esto me está motivando bastante. Y antes de acabar con este video también quiero decirles que no se preocupen. Que solo porque tengo otro canal no significa que voy a dejar este canal. Ya vamos a empezar otra vez con la segunda temporada del cotorreo coreano. Muy pronto aquí y en todas las plataformas de podcast. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quédense súper súper atentos. Estoy muy emocionada. Y feliz año nuevo. Bye.